El Arzobispado de Valencia ha iniciado el proceso canónico para estudiar un presunto milagro obrado por la intercesión del matrimonio francés formado por Luis Martín y Celiguerín, los padres de Santa Teresa del Niño Jesús, que fueron declarados beatos en el año 2008. El acto de apertura del proceso ha sido presidido por el Arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, en el Salón Gótico del Palacio Arzobispal de Valencia. La niña en la que sobró el posible milagro nació de forma prematura y con gravísimas complicaciones, entre ellas una hemorragia ventricular de grado 4. Ante la imposibilidad médica de sanarla, los padres se encomendaron, gracias a la recomendación de unas carmelitas, al matrimonio francés Luis Martín y Celiguerín. A partir de ese momento, la niña experimentó un restablecimiento asombroso y sin explicación médica alguna, hoy se encuentra perfectamente y sin la más mínima secuela. En la apertura del proceso canónico se ha constituido un tribunal formado por sacerdotes, médicos y peritos que se encargarán de recoger toda la documentación para examinar y probar la existencia del milagro. Una vez transcurrido el periodo de estudio en la fase diocesana, el tribunal remitirá la documentación a la Santa Sede para que continúe allí el proceso. Si no hay cielo que está aquí, ¿no? Todo lo mismo. Todo lo mismo. Gracias por ver el video